Antes aquí solo era playa, solo había desierto, arena y mar. El año 83 llovió casi 6 meses y aparecieron los banglades. Aquí estamos entre el mar y el desierto de Sechura, el más extenso del Perú. No se sabe de dónde vinieron estos árboles, unas semillas traídas por las aves o tal vez semillas durmiendo en el suelo, vestigio de unos manglares que habían hace mucho tiempo. Pero un día apareció el primer mangle, y luego varios, y se formó un manglar. ¿Quién habría dicho que aquí en medio del desierto se formaría este exuberante oasis, paraje muy singular para la vida silvestre que alberga gran diversidad de flora y fauna? La vegetación frondosa de los mangles ofrece un refugio para muchas especies de aves y animales, así como también moluscos y muchos tipos de cangrejos, como este cangrejo carretero. En el año 2008, los manglares de San Pedro de Vice fueron designados como Sitio Ramsar, o Humedales de Importancia Internacional, por su gran biodiversidad y por ser considerado el último relicto de manglar del Pacífico en Sudamérica. El sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice se ubica a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Piura, en tierras de la comunidad campesina de Sechura, en la desembocadura del río Sechura. Tiene una extensión de 3.399 hectáreas, de las cuales 310 hectáreas son manglares, 436 hectáreas, bosque seco y el resto es desierto. Alrededor del humedal se aprecian algarrobos, en menor cantidad zapotes y faiques, árboles muy típicos del desierto y de importancia para los lugareños. El bosque seco se hace menos árido en los alrededores del manglar. Aquí crece un tipo de grama salada y el vidrio, planta suculenta que almacena agua en sus tallos. Además, podemos observar aves como el guaraguau o caracara, reptiles como la lagartija peruana y mamíferos como el zorro de Sechura o zorro costeño, que es el más pequeño de los zorros en Sudamérica. El manglar es un ecosistema estuarino, es decir, donde se combina el agua dulce del río Sechura y el agua salada del mar que entra por la bocana. El mangle crece en el sustrato fangoso que se deposita en las orillas del cuerpo de agua. Las raíces de los manglares se desarrollan en la superficie. El árbol puede así respirar fuera del fango y del agua. En San Pedro hay principalmente dos especies de mangle, el mangle blanco y el mangle negro o prieto. En los mangles encontramos varias aves residentes, como el martín pescador, la reinita del manglar, la putilla del bosque o pechito rojo. Garza azul, flamencos, playeritos, ostrero, brujillo, pelícanos, cormoranes. Se ha visto aquí al menos 93 especies de aves, entre residentes y migratorias. La mayor parte de las aves migratorias realizan viajes de 6.000 a 10.000 kilómetros. Las etapas de casi 3.000 kilómetros duran de 2 a 3 días. En estos viajes hacia el sur, las aves migratorias necesitan descansar y almacenar mucha energía. Pueden hasta doblar de peso en preparación al próximo viaje. Es muy importante proteger estas áreas que son lugar de paso, sitio de cría y anidación. La satisfacción y el orgullo de decir que tenemos uno de los manglares más ricos del planeta y los beneficios que aportan este sitio Ramsar a la comunidad viseña han hecho que poco a poco sean parte del patrimonio de San Pedro de Vice. Si bien no existen poblados cercanos al manglar, se tienen usuarios directos e indirectos. Numerosas familias de las localidades de Vice, Letirá, Becará, Chalaco, San José y San Pedro disfrutan del manglar y sus beneficios. A través del turismo, la pesca artesanal, la artesanía local y la recreación. Aquí, bueno, en el río hay muchas especies de peces y que también son recursos para nuestro alimento. Venimos acá a veranear, a bañarnos. Los esposos cuando están sus tiempos libres vienen a cazar pescados para llevar a nuestra casa. De ahí recolectamos cangrejos también. Y, bueno, paseamos la playa, nos tomamos fotos, paseamos, bañamos y feliz la familia. Pese a toda esta belleza y al buen estado de conservación del manglar, existen malos hábitos por parte de los pobladores, que realizan actividades que perturban a los animales, dejan restos de comida y plásticos, desechos que generan un deterioro en el ecosistema y un impacto visual negativo. Frente a ello, la Municipalidad Distrital de Vice ha asumido la responsabilidad de gestionar adecuadamente el manglar. Es la autoridad local responsable y cuenta con el apoyo directo del Ministerio del Ambiente, Autoridad Administrativa Ramsar del país y la participación del Gobierno Regional de Piura. Todos ellos hacen esfuerzos importantes para apoyar a la población local, para trabajar de manera conjunta e inclusiva, para preservar y cuidar nuestro manglar. Es muy importante cuidarlo, conservarlo y darle un uso racional a los manglares de San Pedro, para siempre disfrutar de esta belleza escénica que posee y que es una riqueza a nivel nacional, por qué no decirlo, y estamos muy orgullosos de contar con ella. Los manglares vienen a ser un lugar maravilloso que Dios ha mandado para nuestro pueblo. Con las lluvias del año 1983, donde eran lluvias torrenciales, nuestro mar viseño fue afectado por las aguas dulces. Es ahí donde nacen los manglares, que hoy son un lugar paradisíaco para nuestro pueblo, para nuestra región y para nuestro querido país. Debemos sentirnos muy orgullosos de tener en vise y en Piura un humedal considerado como único en el mundo. Debemos ser responsables y asumir el compromiso de cuidar nuestro manglar, para nosotros, para nuestros hijos, nuestro país y el mundo. Debemos ser responsables y asumir el compromiso de cuidar nuestro鳥, elым que encar Jenkins y el mundo. Esta œ en虐ником se incremente